Buenas noches, ahora sí, ¿cómo están? Bueno, me alegra mucho, vengo a contarles mi testimonio, que es un testimonio de el paso de haber estado en lamento a baile como dice la Biblia, la Escritura. ¿Alguno de ustedes acá ha sentido tristeza o dolor o desánimo o alguna vez sin sentido de vida? Bueno, entonces esta charla les va a interesar muchísimo porque es el camino que el Señor me regaló para salir de ahí. ¿Les interesa saber cómo se sale de ahí? ¿Cómo se pasa esa tristeza y ese dolor a la felicidad plena y a la alegría del corazón? Pues yo les voy a contar. Resulta que cuando uno tiene, por ejemplo, en este momento una situación en su vida, ¿cierto? Desencadenó esa tristeza o ese dolor. Pero uno piensa que la depresión es algo que es ya, o sea, me terminé con el novio, con la novia y me dio depresión. No. Cuando uno tiene una estabilidad emocional, uno puede terminar con el novio, con la novia o terminar un trabajo, que lo despidan o tener una quiebra económico, pero uno tiene emocionalmente la fuerza para superarlo. Cuando uno emocionalmente no está bien, entonces entra la depresión, el sin sentido, la tristeza, que ya es una más profunda, o sea, no es una cosa normal sino más allá, más profunda. Pero esa depresión eso no se da por ese momento, ese momento la activa, ¿cierto? Como que la desata. Pero la depresión es algo que se va incubando durante toda tu vida. Por eso hay que ir a la historia de tu vida, para poder entender de dónde viene, para poder permitirle al Señor que pase por ahí sanando, ¿cierto? Vamos entonces, a medida que yo les voy contando mi historia, ustedes van a tratar de ir repasando su propia historia, irse la presentando al Señor. Cuando yo era pequeñita, yo tenía un hermano, pues tengo un hermano mayor, pero bueno, estoy hablando del pasado, entonces, y mi hermanito mayor, me lleva cuatro años, era súper brillante, súper inteligente, así puede ser que todos los honores, las banderas, y yo todo lo contrario. No, no, más mala que un horrible, o sea, casi no me aprendo las vocales, o sea, dificilísima, era la última en la clase, si eran 42, yo era el 42, o sea, era maqueta, ya con la lengua ya saben de qué época soy, de la guayaba. Maqueta, así, horrible. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene tres o cuatro añitos, ¿qué es lo más importante para uno? El amor de quién? De los papás, o sea, para uno de los papás es ese amor que, por el que uno hace todo. ¿Qué pasa? Que si ese amor de papá, o mamá, o de ambos falla, ahí empieza a gestarse un dolor en el corazón de la niña o del niño, que cuando está adulto le parece que fue una bobada, pero mentiras que ahí quedó, porque ese niño nunca se sanó. Y por más que el adulto sea maduro, si ese niño no se sanó, ahí va a estar ese dolor encubado, por llamarlo así. ¿Qué pasaba? Que yo quería que mi mamá me quisiera igual que querían a mi hermano, porque obviamente como él era el de los honores, siempre había una fiesta para él, algo, un reconocimiento, y por el contrario para mí era, no vuelvo a ir por las calificaciones suyas, porque las entregaban en orden. Entonces llegaba mi mamá a las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde le están entregando la mía, me decía, no vuelvo por la suya, pierde todo, no sé qué. Y ahí todo viene y yo, no, yo necesito que mi mamá me ame como a mi hermano. ¿Algún aquí ha sentido la preferencia de su familia por un hermanito o no? Bueno. Y yo ahorraba todo el año para regalarle el regalo del día de madres a mi mamá. Él llegaba con una flor que había encontrado ahí afuera y mi mamá le celebraba esa flor, le ponía florero de todo y a mí no me ignoraba el regalo. Y eso iba lastimando la niña, porque ¿qué le está diciendo? Que yo no era merecedora de ese amor. Entonces mire, vaya revisando si usted es su propia vida, ¿cierto? Qué situaciones de su vida, porque mire, hoy en día parece algo ridículo, ¿cierto? Pero a esa niña, para esa niña no era ridículo, para esa niña era lo más importante. Entonces, ¿qué situaciones en tu vida con papá y mamá fueron formando esa emoción de que de pronto no eres merecedora del amor, ¿cierto? El caso fue que yo tratando de ganarme el amor de mi mamá dije, bueno, debe ser que ama más a mi hermano porque es más inteligente, entonces yo voy a tratar de ser inteligente. Y me esforcé muchísimo, muchísimo, o sea, estudié día y noche y día. ¿Cómo sería que pasé del cuarenta y dos al primero? O sea, ni siquiera al tres o al cinco, no, al primero, o sea, se me derramaba el cerebro por aquí, por los oídos. O sea, el esfuerzo más enorme de mi vida para poder ser inteligente para que me amaran, ¿cierto? y por fin me entregaron las calificaciones a mí por primera vez en la vida, primer puesto. Llegué yo donde mi mamá a llevarle las calificaciones y mi mamá estaba ahí sentadita. Yo le entregué las calificaciones, ella las miró y me miró, volvió y las miró y me dijo, Adri, ocupaste el primer lugar con nueve, tu hermano siempre lo ocupa con nueve con cinco. Y eso fue todo. Esa niña se desbarató ahí, en ese momento. En ese momento esa niña renunció al amor de su mamá, ¿cierto? Yo ese día dije, no lucho más por ese amor. Si no me quiere, quiere que no me quiera. Y de ahora en adelante todo lo voy a hacer por mí y sólo para mí. Entonces, ¿qué hice? Cogí a esa niña chiquita, frágil, sensible, pequeña y la revestí de una coraza dura, fuerte, que no iba nunca más a nadie a lastimarla, ¿cierto? Y hice esa imagen, ¿cierto? Pero acuérdense que es algo que uno crea afuera, adentro sigue siendo lo mismo. La misma, pequeña, inocente y frágil. Pero afuera entonces me revestí de eso, entonces arranqué la universidad, fui la mejor en todos los semestres en la universidad, empecé a trabajar, hice otra carrera, empecé a ascender profesionalmente, a tener puestos altos. ¿Qué te dice la vida, ¿cierto? ¿Qué te dice el mundo? ¿Qué te dice la moda? ¿Qué te dice la publicidad? Que tú vas a alcanzar la felicidad cuando tengas una carrera, cuando seas profesional y tengas un excelente empleo, cuando tengas un carro, cuando tengas una casa, cuando tengas plata, cuando tengas reconocimiento, cuando tengas poder y cuando tengas una pareja, ¿cierto? Un novio, una novia, o sea, la vida, el mundo, la publicidad siempre te está diciendo que esa es la felicidad. Y todo el mundo corre tras de eso. Yo digo que nos hicieron como en las caricaturas que ponen el burrito con la zanahoria acá, y a todo el mundo lo pusieron a correr detrás de eso, y todos vivimos corriendo detrás de eso, pensando que cuando lleguemos a alcanzar eso, vamos a tener la felicidad. Entonces, yo hice eso mismo, entonces arranqué a buscar esa felicidad que estaba en el dinero, en el poder, en el tener y en el novio, ¿cierto? Digamos que empecé duro a conseguir todas esas cosas, y todas esas cosas se consiguen muy rápido cuando uno es bien malo. O sea, para conseguir poder muy rápido y ascender rápido y todo eso rápido, bueno, es mi caso, no sé, no conozco ninguno que lo pueda hacer así como fácil, sino que hay que atropellar a la gente, hay que espujar a los enemigos, hay que sacarlos, hay que no sé qué, y uno asciende y asciende y asciende, digamos que aplastando gente, ¿cierto? Para ascender rápido, porque es que, mire, yo a los 21 años ya manejaba personal. Entonces, cuando yo llegué a hacer la práctica profesional a esa empresa, a mí, esas señoras de 30, 35, yo era una niña, ¿cierto? En ese momento, todavía, 30, 35, me mandaban por el agua, por el tinto, y después de graduarme y ser la jefe, o sea, eso no iba a ser fácil, ellas me querían aplastar, ¿cierto? Y yo, ya estaba revestida de esa coraza, y yo era la que aplastaba, a todos los que me querían aplastar. El caso fue que lo hice muy bien y conseguí muchos, rápidamente ascensos, plata, todo, en fin. Ya tenía el carro, el deportivo, ya tenía poder, ya tenía plata, ya tenía todo, ¿qué me faltaba para la foto? El novio. El novio. Y que el novio me quedara, me saliera con el carro, porque no era cualquier novio, sí o no. Entonces, el novio bonito, el mono alto y azul, perfecto, así una cosa loca, mejor dicho. Pero mire que todo lo que yo les he contado es construir hacia afuera, yo a usted no les he contado nada de construir hacia adentro, yo todo era apariencia, o sea, todo lo que es hacia afuera, ¿cierto? Hasta el novio era para mostrarlo, ¿cierto? Porque era lindo para mostrarlo, o sea, todo era hacia afuera, hacia adentro nada. ¿Qué pasa? En el corazón del ser humano, siempre hay un espacio para Dios, todos, tenemos un solo espacio para Dios, que es solo para Dios. Cuando nosotros no le damos a Dios ese espacio, siempre se lo vamos a dar a personas o a cosas, pero el espacio de Dios nosotros lo vamos a tratar de ocupar, y ahí es donde se nos destroza la vida, porque hacemos de esas cosas nuestro Dios, ¿cierto? Como Dios yo no lo tenía por ningún lado, ¿quién se volvió ese Dios? Ese muchacho, ¿cierto? Ese muchacho en su momento se volvió ese Dios. Y resulta que en ese juego de la vida, pues sucede que vienen a veces las infidelidades, ¿cierto? Los cachos, y el muchacho, yo creo, pues, pregunta para Jesús, pero yo creo que me son los cachos, ¿alguien le ha montado los cachos aquí? Bueno, ustedes saben lo que eso duele, ¿cierto? Empieza con un dolor tremendo, yo a veces digo que el corazón no queda aquí, sino acá, porque duele como acá en la boca del estómago, uno se hace así, uno se tuerce del dolor, y ese dolor que viene del despecho, ¿cierto? Pero resulta que cuando tiene uno una capacidad emocional buena, uno tiene a Dios en el corazón, uno ha sembrado cosas, uno tiene de qué agarrarse, pero cuando uno no tiene nada de eso, uno trata de agarrarse de algo y todo se cae, el poder no sirve, la plata no sirve, nada sirve, porque eso son cartas de naipes, como un castillo de naipes, que claro que usted se quiere agarrar de alguna cosa de esa se va al piso, y esa fue mi vida, se cayó todo, hubiera podido ser por una quiebra económica, hubiera podido ser por cualquier cosa, fue por una persona, pero hubiera sido cualquier cosa, porque la depresión ya se había incubado desde que era pequeña, simplemente todos tenemos diferentes detonantes de eso que viene ahí. Y comenzó, ya no sé, pasó de ser despecho al ver que toda mi vida se destruyó porque no tuve donde conseguir, como donde sostenerme, yo empecé buscando psicólogos, psiquiatras, yoga, bioenergética, viajes, rumba, tequila, todo lo que la plata pudiera comprar y todo lo que me decían que me iba a sanar, ¿cierto?, para no estar triste, y no, resulta que nada me sostuvo, nada fue capaz de darme la fuerza para salir de esa tristeza, y esa tristeza ya después se convirtió, fue en un sin sentido de vida, ya inclusive ya el muchacho ni me importaba, el muchacho vino, me pidió perdón que volviéramos, pero yo ya ni siquiera me importaba a él, era como que ya me había dado cuenta, había aterrizado de que mi vida era como una espuma, como una burbuja de aire, que no era nada, que estaba completamente vacío. Y empieza ese sin sentido de vida, ese dolor, esa tristeza que no sanaba con nada, que no sanaba con nada, y poco a poco me fui, como en ese infierno que es la tristeza, porque uno cree que no puede estar más triste, y sí, se puede estar más triste, uno dice, no, más triste es imposible, y sí, se puede estar más triste, y todos los días como un abismo sin fondo en ese dolor. Pues finalmente terminé postrada en una cama, muriéndome sin poder caminar, porque obviamente dejé de comer, la comida me sabía tierra, podía ser el mejor manjar, pero a mí me sabía tierra, porque es como el rechazo a la vida. Entonces, ya perdí todo, perdí la capacidad de asombro, perdí la capacidad de ver belleza, perdí la capacidad de amar. Uno dice que uno pierde todo cuando pierde dinero, cuando pierde… no, uno pierde todo cuando pierde ser capaz de sonreír, cuando pierde ser capaz de amar, cuando pierde ser capaz de asombrarse frente a la vida, frente a las cosas, cuando uno deja de ser sensible. Ahí es cuando uno verdaderamente lo pierde todo, y yo lo perdí todo. Llegó un momento de mi vida tan tremendo, que extrañaba sentir odio para sentir algo, porque ya ni odio sentí. Era como un pedazo de carne caminando, o sea, sin alma, como un pedazo de carne suelto. Es una situación tan dolorosa, es un infierno tan impresionante, que yo llevo muchos años ayudándole a las personas con estado de depresión, y yo todavía no conozco un caso peor que el mío. Pero el Señor lo permitió, porque a través de eso me iba a ayudar a muchas personas. Y yo entiendo por qué la gente se quita la vida y por qué la gente se suicida, porque yo en ese momento de mi vida, para mí morir era lo máximo, o sea, no era lo peor, era lo máximo. Yo no me quité la vida por otra situación que el Señor pues permitió que yo no lo hiciera por muchas razones, porque si no, no estaría pues hoy acá, ¿cierto? Y el Señor tenía un plan para mí. Pero quitarse la vida hubiera sido un alivio, porque dolía respirar. Yo me despertaba por la mañana y bebía el sol. Yo decía, un día más, tener que vivir, a mí cada respiro me duele. Y yo la única relación que tenía con Dios era como de rabia, y yo le reclamaba y le decía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te tengo que pagar? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué eres tan cruel? Mátame de una vez, yo me quiero morir, yo me quiero morir. Y era esa discusión todo el tiempo. Pues llegó un momento tal, de un abismo tal, que ya no comía, no podía comer por mi cuenta. Mi familia me lloraba como si llora un muerto ahí afuera. No me importaba nada, era encerrada todo el tiempo. Y cuando ya me vi al límite, que inclusive recomendaron que me fueran a poner esos electro shows. Ustedes ven esas películas y yo decía, ¡ay no, lo peor! O sea, yo antes le dictaba conferencias a los gerentes del país, y ahora me van a mandar a que me pongan electro-shock. O sea, eso era como, ¿qué es esto? Ya, esto es como la exageración. Entonces ahí sí me asusté mucho y ahí sí le dije adiós. Le dije, bueno, me rindo. Le dije, me rindo, porque hasta ahí todavía ha sido una pelea. Le dije, me rindo, ¿no? Yo te quiero conocer, eres lo único que me queda. Eres lo único que me han dicho que me puedes sanar. Yo ya lo enseñé, la ensayé todo, solo me quedas tú. O sea, yo busqué a Dios porque fue lo único que me quedó. Pero yo busqué cada agujero que no fuera Dios para salir de ahí. Pero no me quedó sino Él. Y le dije, me rindo, salí caminando. Salí casi que gateando, literalmente gateando hasta la iglesia por mi casa. Y allá me encontré una monjita, una monjita jovencita de 16 añitos. Y yo me le arrojé al manto y le dije, ayúdeme que yo me estoy muriendo. Y ella cogió, me levantó, me abrazó y me dijo que ella me iba a presentar a Jesús. Y que Jesús me iba a sanar. Pero que yo le tenía que hacer una promesa. Que yo la iba a obedecer en todo lo que ella me dijera. Y yo lo que usted me diga, si usted quiere que coma tierra, yo como tierra. Lo que usted me diga, pero sáqueme de aquí de este infierno. Me dijo, listo, ¿me vas a obedecer? Sí. No era tan fácil. Uno cree que es fácil obedecer y obedecer es muy difícil. Y más una persona que había conseguido tantas cosas con sus capacidades. Que otra niña venga a decirle de 16 añitos qué tiene que hacer. Bueno. Entonces la monjita me dijo, vea, nosotros hacemos un trabajo con los niños quemados del Hospital San Vicente de Pau. Nosotros te vamos a recoger y te vamos a llevar cada ocho días allá. Yo le dije, bueno hermanito. Fuimos. Los sacaban así en un salón. Y entonces eran los niñitos como momiecitas todos vendados. Solo con los ojitos afuera, rojitos, con las pestañitas quemadas, con la boquita quemada. O sea, era un cuadro muy triste porque eran bebés, niñitos de un año, de dos, de tres. Sin embargo, yo me quedé sentada las dos horas que duraba como la recreación con ellas, por decirles así, sentada. Cuando terminó eso, yo le dije a la monjita, hermanita, yo no voy a volver porque yo estoy muerta. Yo no sentí nada por esos niños. Yo no sentí ni tristeza, ni sentí dolor, ni sentí fastidio. O sea, no tengo ningún sentimiento ni bueno ni malo. Yo definitivamente estoy muerta. Y ella me dijo, pero tú me prometiste que me ibas a obedecer. Dentro de ocho días vamos a volver por ti. Y así, cada ocho días me llevaban, me llevaban, me llevaban. Un día cualquiera saludé a uno de esos niños, otro día cualquiera le di un cuento, otro día cualquiera así. Cuando menos pensé, Diosito me regaló una gracia muy especial. Y era que mis manos no los lastimaban. Porque mire que ellos están en carne viva. Entonces cualquier cosa que tú los toques, ellos van a gritar del dolor. Y mis manos no los lastimaban. Entonces ellos me esperaban para que yo los bañara, para que yo los vistiera. Era como un milagro, un pequeño milagro siempre. Y las enfermeras me buscaban porque sabían que no los lastimaba. Yo no entiendo. Pues el Señor regaló esa gracia. Entonces esos niños me empezaron a querer mucho. Porque era la única persona que no los lastimaba. Y a través de que esos niños me quisieran, el Señor me regaló la primera gracia. Que fue poder volver a amar. Yo siempre hago esta comparación. Yo siento que en la vida nos mandan como con una loncherita. A ustedes les tocó la loncherita para ir a kinder o a primero. Que ahí va la manzanita, el sanduchito, el juguito. Llegó que en la vida nosotros venimos con ese empaque. Y que yo me lo jugué. Por decir algo en el casino y lo perdí todo hasta la lonchera. Entonces el Señor conmigo lo que hizo en este proceso y en este caminar para sacarme de ahí. Fue volver a darme la lonchera e irme con cada cosa. Irme poniendo la manzanita, el sanduchito. Entonces digamos que el primer regalo de esa lonchera fue poder volver a amar. Cuando esos niños me amaron, pude volver a amarme. El regalo de esos niños fue poder volver a amarme. Y al volver a amarme, pude volver a amar. Porque es que nadie puede dar de lo que no tiene. Y yo no tenía amor porque yo me odiaba. Pues por algo estoy deprimida y triste y no como porque me quiero morir. Eso significa que yo me odio, que no me gusto. Y esos niños me devolvieron ese primer regalo del amor. Este, yo quiero que lo marquen muy importante este camino. O sea, es un proceso. La sanación de la tristeza, del dolor y del sin sentido de la vida es un proceso. Pero una de las tareas que hay que hacer así y señalar es el servicio. El servicio es felicidad segura. Cuando tú te sales de sí mismo y vas a los demás y piensas en los problemas de los demás y ayudas en los problemas de los demás. Como decía Madre Teresa de Calcuta, sanando las heridas de los otros es como se sanan las propias. Para que lo subrayen muy bien, si usted está triste, angustiado, salga de usted mismo y vaya y sirva. Que inclusive la tristeza es fruto del egoísmo. Porque es fruto de pensar todo el tiempo en mí, en lo que me hicieron, en por qué me hicieron, en lo que me dolió, en por qué me lastimaron, yo no me lo merecía. Y ese ensimismamiento, ese ensimismo de pensar solo en lo que me pasó a mí, produce tristeza. ¿Cuál es el antídoto al egoísmo? La generosidad. Y la generosidad no de sacar plata, no la generosidad de darse. No la generosidad de dar, sino de darse, de involucrarse, de ayudar. Uno dice, no, pero yo con esta tristeza, con este dolor, ¿qué voy a ayudar? Ahí es donde tienes que salir a ayudar. Ahí es donde vas a encontrar tu sanación. Y ese fue el primer regalo. El Señor me siguió dando muchos regalos. Entonces, me dijo la monjita, obviamente yo ya no tenía trabajo, no tenía nada. Y la monjita me dice, vas a ir todos los días a misa. Yo le dije, misa, Dios mío, no hay ni los domingos. O sea, voy a los matrimonios y eso pues con el escote hasta las rodillas. Dios mío, ¿qué es eso? Misa, no, a mí no me gusta. Usted me dijo que me iba a obedecer. Bueno, arranqué a ir a misa. Entonces me hacía en la última pila. Y a dormir. A dormir y allá me la pasé durmiendo ocho días en misa. Entonces, a los ocho días le dije a la hermanita, hermanita, venga, no molestemos con eso de la misa, que a mí eso no me gusta, a mí eso no me sabe a nada. Eso sí, duermo rico allá, pero de resto, para nada. Ella me dijo, ¿tú me dijiste que me ibas a obedecer? Y bueno, y seguí yendo a misa, a misa, a misa. Cualquier día me desperté. Me despertaron, quién sabe. Porque no me despertaban, sino cuando la gente paraba a países. Pero ahí me desperté en el evangelio. Y el padre estaba hablando. Y era como si hubiera dicho, salgase el resto, que esto es padriana. Todo, hable y hable. Una cantidad de preguntas que yo siempre había tenido. Empecé a escuchar esas respuestas de todas esas dudas que tenía. Pues al otro día ya no me senté en la última fila, sino en la primera. A ver qué era lo que iba a decir. A ver qué era lo que Dios tenía para decir. Y me confesé y empecé a comulgar. Y a través de la comunión espiritual, el Señor me regaló volver a que me gustara la comida. Porque uno come porque a uno le sabe rica la comida. Si a uno no le supiera rica la comida, uno no comería. Y digamos que las papilas gustativas mías fallaron. O sea, a mí la comida me sabía horrible. Y con la Eucaristía el Señor me regaló que me volviera saber rica la comida. Entonces volví a empezar a comer. Mire cómo es perderlo todo. Perdí la capacidad de gusto, inclusive. Entonces empecé a volver a comer. Entonces llamaba, ya comía, entonces ya tenía más fuerzas. Y así el Señor después me regaló una directora espiritual. Que hoy en día es monja de clausura aquí en la visitación. En ese momento era simplemente consagrada. Y ella me ayudó con esa historia. Me ayudó a sanar todo ese pasado. A perdonar a mi mamá. A perdonarme a mí. A perdonar a todas las situaciones que habían pasado. A pedir perdón. Toda esa parte. Y el Señor a través de eso me sanó otra cosita. Después hicimos un servicio a los niños de Nikitao. Es un barrio muy pobre en Medellín. Donde en una casa hay 20 piezas. Y en cada pieza vive una pareja con sus hijos. Con cinco o seis hijos. Y solo hay un baño para todas esas personas. Entonces nosotros íbamos, los sacábamos de aquí. Ella subió a un grupo de acá. Los sacábamos de esos pasajes. Les dábamos desayuno un domingo por la mañana. Y los evangelizaban. Pues yo no evangelizaba en ese momento. Sino que simplemente los arreglaba y tal cosa. Entonces a una amiguita y a mí nos tocaba un niño. Y ese niño tenía, pues póngale un año. Uno es muy difícil de… por la desnutrición. Es muy difícil calcularle. Y ese niñito, yo me identificaba mucho con él. Porque era un niño que no lloraba ni reía. Era como un muñequito. Era como un maniquín. Pero es que era un niño que había sufrido muchísimo. Muchísimo. Era un niño que tenía apenas un año. Y ya tenía sida. Y fuera de eso, vivía en un segundo piso. En una plancha. Y no tenía límite la plancha. Entonces cada rato caía el primero. Entonces nosotros, cuando llegábamos los domingos. Era con toda la cabeza llena de chichones. Y sucio. Entonces nosotros nos regalaban ropita. Se la poníamos. Y a los ocho días la encontrábamos. Con la ropita que le habíamos puesto así a ocho días. Poposeado. Pipiceado. Y con todos esos golpes. Y volvíamos y lo bañábamos. Lo lavábamos. Le pasábamos la mano. Y el niño no lloraba. Ni reía. Ni nada. Ni nada. Un día. Como al año de estar haciendo esto. A mí me tocaba darle el tetero. Entonces estábamos ahí sentados. Y yo empecé a darle el teterito. Cuando terminé de darle el tetero. El bebé me miró. Y por primera vez en un año. Sonrió. Y cuando ese bebé sonrió. Fue la primera vez que yo vi a Jesús. O sea. Yo ahí vi. La primera vez que yo vi a Jesús. Fue en ese bebé. Y eso me llenó el alma. Y a través de ese bebé. Pude volver a sonreír. Porque yo no sonreía. Yo veía que la gente sonreía. Y yo decía. ¿Cómo hacen? ¿Cómo mueven? ¿Qué hacen? Todo lo que perdí. Ya está la capacidad de sonrisa. Y ese niño me devolvió. Volver a sonreír. Y hacía el Señor. Pero mire. Si ustedes se dan cuenta. En el servicio. Vieron. Otra vez en el servicio. El Señor me regaló. La sonrisa. Y así poco a poco. Con muchas situaciones. El Señor fue llenando esa loncherita. Pero era como si. Me hubieran quitado 20 piedras. O como si uno hubiera tenido 20 piedras en el zapato. Y le hubieran quitado 19. Entonces uno muy contento. Porque le quitaron 19. Pero todavía había una. Entonces uno es como con ese fastidiecito. Yo todavía sentía como ese peso en la vida. ¿Cierto? Ya hacía muchas cosas. Ya venía Yeshua. Ya hacía cosas. Pero sentía como ese peso. Entonces. Entonces. Fui donde un sacerdote. Y le dije. Venga. Usted que habla. Está más cerquita de Dios. Porque para mí Dios. Todavía era una cosa por allá. Muy lejana. Le dije. Usted que. Está más cerquita de Dios. Me hace el favor. Y le dice. Que vea. Que yo cumplo los mandamientos. Que yo. Le dice la lista de todo. Porque uno cree. Que ir a misa. Que cumplir los mandamientos. Que Dios le queda debiendo a uno. ¿Cierto? Uno piensa eso. Que Dios le sale debiendo. Si uno es bueno. Si uno ayuda. Si uno no hay qué. Entonces yo fui. Le hice la lista. Entonces. Que la otra piedrita. ¿Qué? ¿Cuándo? Pues porque no me falta nada. Yo ya tengo todo chuleado. ¿Cierto? Mire que con Dios. Yo estaba tratando de hacer lo mismo que hacemos aquí en el mundo. Tratar de negociar. Como si Dios nos debiera. Y Dios no nos debe nada. Todo eso. Que yo hacía. Era un regalo. Para mí. Porque mire todo lo que él me regaló. A través de eso. No es que Dios salga. Debele a uno. Y cuando le dije esto al sacerdote. El sacerdote me dijo. Tú lo que necesitas. Es tener una relación personal. Con Dios. Tú lo que necesitas. Es tener una relación personal con Jesús. Y salió y se fue. Y yo dije. Ahora sí me mandó a matarme. ¿Cómo que una relación personal con Jesús? Si él está por allá. Y yo acá. ¿Cómo voy a tener una relación personal con Jesús? Permiso. Bueno. Y yo dije. Ni siquiera sé rezar. Ahora apenas puede ser el Padre nuestro. El Dios te salve. Yo no sé rezar. Yo no sé nada de cómo tengo una relación personal. Me fui caminando. Y yo bueno. Yo lo único que sé. Es conquistar. Bueno. Sabía. Ya no. Ya no. Ya me olvidó. Yo lo único que sabía era conquistar. Ya. Esperí verán. Te lo voy a conquistar. Eh. Bueno. Te invito a comer esta noche a mi casa. Aprovechemos que no va a haber nadie. Mi familia va a salir. Te invito a comer. Cociné pasta. La única vez que me ha quedado bueno o malo en la vida. Y compré vino. Puse media luz. Puse. Me puse bien bonita. De vestido. De todo. Eh. Puse musiquita romántica. De la hermana Glenda. Eh. Bueno. Y puse un cuadro. Grande. Del mismo tamaño mío. Pero solo del rostro. De Jesús de la Vina Misericordia. Pero era solo el rostro. Entonces me quedaba como si fuera una persona. Entonces no lo puse ahí. Sino que lo puse al frente. Así. En el piso también. Y yo en el piso. Con cojines y todo eso. Y entonces. La pasta de la pasta mía. Mi vino. El vino de él. Y yo me tomaba mi vino. Y me tomaba el de él. Me tomaba. Yo miraba por la ventana. Porque yo digo. Donde llegue mi familia. Ahí si no me salvo del electrocho. Pero. Ni. Ni de riesgos. Bueno. Y empecé. A hablar con él. Y entonces. Ese día era como un monólogo. Donde yo le hablaba. Le hablaba. Le hablaba como una lora. Y le hablaba cualquier cosa. O sea. Lo mismo que le hubiera hablado. A un muchacho con el que hubiera salido. Porque. Yo no tenía ni idea de orar. Ni nada. Entonces yo le hablaba. Lo mismo que habla uno con cualquier muchacho o muchacha que salió ese día. Listo. Eso le hablé. Yo sentí algo como especial. Y yo quise volverlo a hacer. Y lo volví 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 a hacer. Y ya empecé a sentir. Algo como tan especial. Como tan grande. Que entonces me hice un pequeño oratorio en mi casa. ¿Cierto? Me hice un pequeño oratorio. Donde yo me pudiera ahí encerrar. Y que nadie mirara que estaba haciendo. Y empecé. Entonces lo hice muy bonito. Hice un lugar muy romántico. Porque yo soy muy romántica. Entonces hice un lugar muy romántico. Y con velas. Y no sé qué. Y ahí me encerraba yo a hablar. Entonces al principio. Yo dije. Lo más probable es que esté loca. ¿Cierto? Pero qué importa. Es una locura muy rica. Porque es mejor esta locura. Que la que tenía antes. Porque yo lo escuchaba. Yo sentía que él me hablaba. Pero yo decía. No. Debe ser que yo me lo imagine. Pero entonces empezó él. A mostrarme con sus detalles. Que si me escuchaba. Y quisiera un diálogo. Que ya no era un monólogo. Sino un diálogo. Porque era algo que solo él y yo sabíamos. Por ejemplo. En esas oraciones tan profundas. Que yo le hacía. Le decía. ¿Vos te acordás de las galletas de primero bachillerato? Que me encantaban tanto de mantequilla. Por decir algo. ¿Cierto? El otro día justo. O sea. Yo no veía esas galletas hace 10 años. Justo llegaba alguien con las galletas. Y yo. Fuiste tú. ¿Cierto? Y así con mil detalles de mil cosas. Que para usted no es un milagro. Pero para mí lo era. Y esos son los milagros que más le gustan a él. Esos milagros que solo tú y él saben. Porque solo ustedes dos sabían eso. Eso. Y empieza este Jesús a enamorarme. Porque vea. Es imposible conocerlo y no amarlo. Yo me empecé a enamorar. Me pegué una traga loca. Yo ya no quería salir de ese oratorio. Yo ya quería estar con él todo el tiempo. Porque como dice San Agustín. Nacimos para ti. Y no encontraremos como esa plenitud hasta que no estemos contigo. Yo ya no quería salir de ahí. Porque yo encontré la plenitud. La felicidad. La paz. Cómo explicarles que él te llena la vida. Él te llena la vida. Él te llena el corazón. Él te llena el alma. Es como que ya no necesitas nada más. Es como que te tienes que obligar a ir afuera. Porque es tan rico estar con él. Tan delicioso. Y él se convirtió en el amor de mi vida. Y él se convirtió en mi amor. Y él se convirtió en todo lo que yo anhelo y quiero. En todo lo que yo sueño. En todo lo que yo necesito. Se convirtió en él. Y cuando él se convirtió en eso, mi vida cambió. Ya no hubieron más piedras en el zapato. Ya hubo toda la fortaleza emocional para superar muchas cosas. No significa que mi vida de ahí en adelante no tuvo cosas. Claro que sí. Pero ya tenía la fuerza. Ya no estaba sola. Ya me sabía amada. Ya estaba enamorada. Y no enamorada de cualquiera. Enamorada del que tiene todo el poder. Toda la gracia. Todo el amor. Una vez tú te enamores de Dios. Lo tienes todo. Ya no necesitas nada. Y uno dice, pero ¿cómo me enamoro de Dios? ¿Cómo hago? Es que no necesita sino darle el espacio para conocerlo. Para entablar una relación personal con él. Porque él se encarga de enamorarte. Hombres y mujeres. Él se encarga de enamorarlo a uno. Uno no se tiene que obligar. Él se encarga solo de conocerlo. Él es tan dulce, tan suave, tan inteligente, tan sabio, tan bello. Todas las cualidades del mundo para él. De este mundo y del otro. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no enamorarse? Y ese amor fue el que cambió la vida. Estabas preguntándole a Dios cómo salir de ahí. El amor es la respuesta. Y el amor es fruto de todas estas otras cosas que le di. El servicio, la entrega, el darse, el caminar con él, en hacerlo en nombre de él. Y todo lo demás se ubica exactamente en su lugar. Miren, yo tengo un hijo y tengo un esposo. Pero créame, que mientras Dios sea mi primer lugar en el corazón, yo voy a ser una mejor esposa y una mejor mamá. El día que mi esposo o mi hijo se conviertan en ese primer lugar, lo arruino todo. Dios no le quita nada y se lo da todo. En la medida que Dios sea tu primer lugar, tú vas a ser mejor hijo, mejor empleado, mejor mamá, mejor novio, mejor novia. Te potencializa por completo. La respuesta es el amor de Dios. Si le estabas preguntando a Dios cuál era esa respuesta a tu pregunta, la respuesta es el amor. Amén. Bueno, Dios me lo bendiga. Bueno, muchachos, y qué mejor que cerrar este momento entregándole al Señor todo aquello que ya nos compartió Adriana. Entonces los invito a que cerremos nuestros ojos, a que nos dispongamos también, por qué no, a tener ese encuentro romántico con el Señor. Así que pongámonos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Invitémoslo a Él, a que venga a seducirnos en esta noche, a hablarnos al corazón. Que venga a Él, a decirnos que nos ama, a decirnos que nos ha estado pensando, que ha hecho tanto por cada uno de nosotros. Pero que aún a esas respuestas, a las que creemos que Él no tiene respuesta, como decía Adriana, que nos dice hoy, la respuesta es el amor. Hoy profesionales, yo quiero invitarlos a que le hagan esas preguntas al Señor. Hazle esa pregunta de, ¿te conviene o no te conviene esa persona con la que te estás ilusionando? O con esa persona con la que has tenido un conflicto, ¿qué debes hacer? O pregúntale, ¿por qué ha estado tan difícil para ti estos días, esta semana, ha estado tan cargada, porque casi no le has sentido? Y seguramente Él tendrá la respuesta perfecta para ti. Ese es el momento para que ustedes le pregunten a Dios todo aquello que hoy están guardando en el corazón y necesita una respuesta. Padre Celestial, Padre Celestial, en esta noche acudimos a ti, ¿por qué a quién más vamos a ir? Venimos a preguntarte, tantas cosas que pasan por nuestra mente, tantas cosas que suceden en nuestra vida. Porque tú eres, Señor, como el GPS que conduce nuestro camino. Y puede que tal vez hagamos perdido el rumbo, pero hoy necesitamos redireccionar hacia ti. Por eso queremos pedirte, Señor, que te derrames con tu Espíritu Santo. Porque esa es tu promesa para nosotros. En esta noche ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, sé la respuesta y la certeza de esa respuesta. Ven, Santo Espíritu de Dios, fluye aquí y ahora. Llega a lo profundo de nuestro ser. Llega a esos pensamientos que creemos que son los más incoherentes. Llega hasta allá, Espíritu Santo de Dios. Para que los sentidos que tiene nuestra vida realmente seamos capaces de proyectarlos en los sueños que tiene Dios para nosotros. Ven y fluye, Santo Espíritu de Dios. Ven, Santo Espíritu de Dios, que te necesitamos, que anhelamos. Y si no te conocemos, pues te queremos conocer. Y si ya, en algún momento, habían sentido la presencia del Espíritu Santo en su vida, pues hoy dígale, Espíritu Santo. Yo quiero que esta noche, tú vuelvas y te renueves en mí. Vengas a avivar el amor que hay en mi corazón. Pensando en Dios. Te veo en los momentos, te veo en las noches, cuando la vi, se apaga el sol. Te veo en la luz, te veo en la sonrisa, el amor, te veo en mis sueños. Veo tu paz guiándome, siempre estoy. Siento tu abrazo, tu expresión. Siento tu abrazo, tu expresión. Eres tan fiel y no hay razón que me haga tu grande corazón. Siento tu abrazo, siento tu mano sobre mí. Siento tu amor y puedo oír tus manos y tu voz. Siento tu amor, siempre estoy. Te veo en el desierto, te veo en el valle, te veo topar, tapando el sol. Te dejo en cada paso que yo doy Te dejo en mis planes Pregue tu mano guiándote Siente mi sueño Siento tu abrazo, tu expresión Siente tan fiel y no hay razón Que me haga dudarte, corazón Siento tu corazón sobre mí Siento tu amor y puedo oír Tus palabras y tu amor siempre es fiel Señor, siempre has estado aquí Has estado caminando junto a mí Me has respaldado Señor Nos has respaldado Nos has hecho para ti Señor Y solo en ti encontraremos la plenitud Solo en ti Porque somos tuyos Señor Porque tú eres nuestro verdadero proyecto Tú eres el único proyecto de vida Señor Nos hemos gastado la vida Buscando dinero Quizá placer Un montón de cosas Señor Pero hoy verdaderamente nos damos cuenta Tú eres el camino Eres la verdad Y eres la vida Señor Por eso te damos gracias Señor Gracias porque hoy te paseas por nuestra historia Señor Gracias porque hoy has bajado a nuestro encuentro Señor Hoy has sido tú Señor Como siempre Que ha tenido una iniciativa Porque me has amado primero Señor Porque hoy me has la gracia de sentirme amado Señor Hoy me puedo sentir hijo tuyo Hoy me puedo sentir vivo Hoy me puedo sentir Señor Una verdadera creación tuya Hoy me puedo sentir Jesús Que tú me amas Por eso hoy te pido que me acompañes Que me permitas seguir caminando junto a tu lado Señor Que no me sueltes de la mano Que juntos caminemos Señor Que guíes mi camino Que guíes nuestros caminos Señor Que bendigas nuestros proyectos Nuestros sueños Nuestros anhelos Hoy queremos caminar junto a ti Hoy no queremos estar como ese ciego gritando al lado del camino Jesús Hijo de David Ten compasión de mí No Hoy me revistes de tu amor Hoy me dignificas Hoy me dices que me amas Señor Hoy yo te acepto también como mi proyecto Como mi única verdad Y como mi libertad Porque solamente en ti Señor Sé que puedo ser libre Sé En ti Señor Solamente puedo ser feliz Solo en ti Porque muchas veces O siempre Me he dado cuenta Que todas las demás cosas en mi vida Te han causado dolor Frustración Te han marcado mi vida Pero hoy me doy cuenta Que ha sido tú Que no has estado siempre ahí Dispuesto Amándome Y entregándome su corazón Diciéndome que me ama todos los días Por eso Señor Él también recibe nuestro amor Él también recibe nuestro corazón Señor Él también Jesús Que queremos amar Él también Señor Esperemos ser uno contigo Señor Transfigúrate en nosotros Como dice por allá En el libro de Pablo De la casa Que ya no sea yo quien viva Señor Que seas tú Que viva en mí Que seas tú Que lo estire en mí Señor Jesús Siento tu abrazo Cuánto amor Señor Habrá sentido Habrá sentido Por ti Esa mujer Que te dijo sí Esa mujer Que también sintió miedo Que también sintió angustias Esa mujer Que se preocupó Que lloró Y aún así A tus planes Siempre les dijo Que sí Y es que solamente El amor Echa fuera el temor Por eso a ti Mamita María Te pedimos Que nos enseñes A decir y hacer Como tú He aquí La esclava del Señor Hágase en mí Según tu palabra Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Muera en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En nombre del Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Y al Espíritu Santo Y al Espíritu Santo El Espíritu Santo Al Hijo Gracias.